Estos son algunos de los platillos más representativos de Yucatán, y es que su aroma y sabor son el sello de su gente. Pero cocinarlos es sin duda un arte que ha pasado de generación en generación. Un ejemplo son estas mujeres que siguen el legado de sus ancestros, que las llenan de orgullo. Me siento muy feliz, muy contenta, muy privilegiada, vamos a decir eso, por tener una herencia maya. Porque yo estoy muy muy orgullosa de mis raíces, de mi comida y de mi tradición. Ellas han seguido el paso de la cultura maya, misma que reconocen tiene un rico menú en los platillos que enamoran al paladar y que por supuesto son nutritivos. Yo aprendí a cocinar por medio de mi mamá, que mi mamá aprendió de mi abuelita. Me dejó esa herencia tan hermosa, porque del campo a la mesa o del campo al paladar, ese es el secreto. Que frescas las cosas se llevan a la mesa para cocinar, porque viene de campo todo. Es directo. La leña y el maíz forman parte fundamental de cada uno de estos platillos mayas, que a distancia atrae a todos al mismo lugar. Es su sabor lo que los conserva. El sabor del carbón es único en la comida. La comida asada en el carbón es exquisito, es algo incomparable. Y aseguran que quien prueba su sabor siempre querrá repetir. Porque nuestra tradición de Yucatán somos mayas, la tortilla, el maíz, los atoles, todo eso. Es nuestra descendencia, como somos maya, pues todo eso, con eso nos crecieron. Entonces nosotros seguimos con esas tradiciones, con esas costumbres. Después de horas de tamular, cortar y zancochar, estos son los resultados de la herencia de siglos de gastronomía, que es un reflejo de la cultura viva del Mayap.